Para contribuir en los procesos de formación docentes mediante la ruta de formación de investigación escolar en articulación con el programa Ciencia en la Escuela del Aula Taller de Ciencia y Tecnología de la Escuela del Maestro, la Fundación EPM y Secretaría de Educación capacita a los docentes. Nosotros estamos acá en un proceso de multiplicación de un curso que se llama Explorando Preguntando que hace parte del programa Ciencia en la Escuela. Ciencia en la Escuela es un programa a nivel departamental, lo está apoyando EPM, el Parque Explora, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Somos educadores del municipio de San Pedro de Urabá, se inició un proceso de multiplicación, empezamos con estudiantes como científicos inicialmente y hemos ido creciendo, nos han ido abriendo puertas en Medellín para participar en la feria central que se hace en el departamento de Antioquia, en el Parque Explora. Y en este momento pues tenemos un sueño como equipo que hace parte de ese proceso de apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación en el municipio de San Pedro de Urabá, nosotros tenemos un sueño a nivel regional y es que se haga una feria a nivel regional así como la feria que se hace en el Parque Explora de Medellín para que los mejores trabajos de investigación que se hagan acá en la zona de Urabá vayan a participar a la ciudad de Medellín y tengamos una representación con mucha calidad, un trabajo bien cualificado. Ese es uno de los objetivos pues que, ¿por qué estamos acá? Porque se quiere hacer una feria. Pero sobre todo, lo más importante por lo que nosotros estamos trabajando es porque se cambie la cultura como dentro de las mismas instituciones. El trabajo en el aula de clases es el que nos interesa realmente. Ese proceso de investigación que se hace allí, hacer unidades didácticas con un enfoque investigativo, que los muchachos lleguen al conocimiento por sí mismos. El profesor es un guía que acompaña al estudiante para que se apropie del conocimiento de una manera significativa y lógicamente. Entonces, este no es un conocimiento que el muchacho se va a repetir de memoria y que se le va a olvidar mañana o pasado, sino que él permanezca este conocimiento en él y entonces así con esto mejoremos la calidad de la educación a nivel de la zona de Urabá, de Antioquia y de Colombia. Raúl Arroyo, capacitador, también nos cuenta sobre la estrategia que están implementando con los educadores. Yo pienso que ese es un trabajo que estamos haciendo con los educadores que se va a ver reflejado en los estudiantes. Nosotros hemos venido implementando en nuestra institución esta mecánica o esta estrategia y nos ha dado muy buenos resultados. Hemos estado representando al país en varias ocasiones, hemos estado representando al departamento de Antioquia también en varias ocasiones a nivel nacional y mundial con nuestros chicos. Y entonces creemos que es una oportunidad que tienen nuestros jóvenes para mostrar lo que son capaces de hacer. Y queremos que el municipio de Turbo también esté inmerso en este proceso. Entonces, por eso estamos haciendo la capacitación con unos docentes para que estos docentes realicen el trabajo con sus muchachos en el aula de clase, aprendan a hacer las clases desde un enfoque investigativo de tal forma que los muchachos tengan ese componente y puedan surgir algunos proyectos de investigación desde el aula de clase. Entonces, lo primero que hacemos es preparar a nuestros docentes y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy acá.